¡Van pa' las veladas! ¡Allá nos vemos! Y los gaiteros ya cantan Se observa en el ventanal Aquella blanca bandera Y la velada gaitera ¡Allá es donde se va a armar! La mozita se va a gaitear Con su boca roja y muy perfuma Y la gaita quiere bailar Pasito adelante, pasito atrás La mozita se va a gaitear Porque la velada va a reventar Y la gaita quiere bailar De seguro el moño se va a soltar Y la velada gaitera ¡Allá es donde se va a armar! Se va a armar, se va a armar Una gaitica bien tradicional Se va a armar, se va a armar Furruquito allí, furruquito allá Se va a armar, se va a armar Y la velada va a reventar Y la velada gaitera ¡Allá es donde se va a armar! Canta, baila y se encabrita Ella no tiene comparación Y forma la guachapita Solo para llamar la atención De vez en cuando se anima Y se echa un palo del botellón Y a uno se le viene encima Buscando con quién dará función ¡Qué bueno está la parranda! ¡Qué parranda tan sabrosa! Ya se ven llegar las mozas Y los gaiteros ya cansan Y los gaiteros ya cansan Se va a armar, se va a armar Se va a armar, se va a armar Se va a formar una parranda ya Se va a armar, se va a armar Para que quiera disfrutar Y la velada gaitera ¡Allá es donde se va a armar! Se hizo una larga clineja Y va caminando muy congonea Y las vecinas comentan Y esa mujer si es alborota Ella no le para nada Pues sabe lo que va a disfrutar Deseando que en la velada Cualquiera la venga a enamorar ¡Qué bueno está la parranda! ¡Qué parranda tan sabrosa! Ya se ven llegar las mozas Caramba, y los gaiteros ya cantan Se va a armar, se va a armar Aquella blanca bandera Y la velada gaitera ¡Allá es donde se va a armar! ¡Es pa' bueno! La cosita se va a gaitear Toda la noche quiere gozar Y la gaita quiere bailar Puede arrebatar y muy tongonear La cosita se va a gaitear Porque una tambora quiere escuchar Y la gaita quiere bailar Con Coquipacoa hasta el final Y la velada gaitera ¡Y es donde se va a armar! ¡Se va a armar! ¡Se va a armar! Y la velada va a continuar ¡Se va a armar! ¡Se va a armar! La moza no se quiere cansar ¡Se va a armar! ¡Se va a armar! Tanto alboroto me va a matar Y la velada gaitera ¡Y es donde se va a armar!